Hola matemáticos, continuamos con el curso de cálculo diferencial. En el video anterior vimos la definición de continuidad uniforme. En este video les voy a enseñar un ejemplo de una función que es continua en todo su dominio, pero que no es uniformemente continua. Para ello primero veamos cuál sería la negación de la continuidad uniforme. Si a f es una función definida en a un subconjunto de números reales, entonces f no es uniformemente continua en a si existe un epsilon 0 mayor que 0, tal que para todo delta mayor que 0 siempre podemos encontrar dos puntos x,y en el dominio de la función que cumplan que x menos y en valor absoluto es menor que delta, pero que f de x menos f de y en valor absoluto se haga mayor o igual que epsilon 0. Con base a lo anterior ahora si podemos hablar del ejemplo que les he estado mencionando. Consideren a f de r en r dada por f de x igual a x al cuadrado. Esta función es continua en todo su dominio, pero vamos a ver que no es uniformemente continua. Ustedes también pueden probar que x al cubo no es uniformemente continua en todo r, que x a la cuarta tampoco es uniformemente continua en todo r. Y en general pueden probar que si una función es polinomial, la única forma para que sea uniformemente continua en todo r es que sea un polinomio constante o un polinomio lineal. ¿De acuerdo? Ningún polinomio cuadrático, ni cúbico, ni de grado 4 para arriba puede ser una función uniformemente continua en todo r. Bueno, regresemos a ver este ejemplo en particular para que vean cómo se aplica la negación de la continuidad uniforme. Consideremos cualquier delta mayor que 0 y escogemos a epsilon 0 como 1. Veamos que se cumple la negación de la continuidad uniforme. Recuerden que dimos un delta arbitrario mayor que 0. Consideren a los siguientes dos puntos. x igual a 1 entre delta más delta sobre 2 y y igual a 1 entre delta. Notemos que x menos y en valor absoluto es justamente delta sobre 2 y delta sobre 2 pues es menor que delta. Aquí están los dos puntos que están a distancia menor que delta y vamos a verificar que sus imágenes no están a distancia menor que epsilon 0. Aquí tenemos f de x menos f de y en valor absoluto lo cual es x cuadrada menos y cuadrada. Ahora, x es 1 entre delta más delta sobre 2, todo eso al cuadrado y y es 1 entre delta al cuadrado. Esto lo desarrollamos, es un binomio al cuadrado y verán que nos queda esta expresión y esta cantidad pues es 1 entre delta al cuadrado. Notemos que esto se elimina y nos queda 1 más delta al cuadrado sobre 4 y como esto es un número positivo pues su valor absoluto es igual al mismo número. Ahora, como delta es un número mayor que 0, esta fracción es estrictamente mayor que 0, por tanto esta cantidad es mayor que 1 y si se acuerdan 1 era lo que habíamos tomado como epsilon 0. Hemos probado que existe un epsilon 0 mayor que 0, tal que sin importar el delta que nosotros hayamos dado, siempre hay dos puntos que están a distancia menor que delta, pero sus imágenes no están a distancia menor que epsilon 0, por tanto podemos concluir que f no es una función uniformemente continua en r. Es muy importante esa aclaración, no es uniformemente continua en r. De hecho la prueba que acabo de hacer también sirve para argumentar que no es uniformemente continua en el intervalo 0, coma infinito, cerrado por el 0, tampoco es ahí, pero más adelante vamos a ver que si es uniformemente continua en cualquier intervalo cerrado de la forma a, b. Vamos a probar realmente que toda función continua en un intervalo cerrado es uniformemente continua, no importa si es polinomial o cualquier función, va a ser uniformemente continua. Bueno, espero que les haya gustado este ejemplo para que vean cómo usar la negación de la continuidad uniforme. Recuerden, es muy importante trabajar con estas negaciones, con la definición, utilizar mucho las definiciones que tienen epsilon y delta, porque en muchas pruebas en el futuro de análisis, de análisis matemático, de análisis funcional, se van a recurrir a estos artificios y justamente estamos en la etapa donde debemos entrenarlos, aprenderlos para aplicarlos en el futuro. ¡Gracias!